Las ideas compartidas y la continuidad en los objetivos de la clase política estadounidense diferencian el gobierno del imperio del de la patria. En cierta medida, el contraste entre estas dos esferas se debe a la distancia general que existe entre la perspectiva de las corporaciones y la de los ciudadanos. Lo que sucede en el extranjero tiene una trascendencia mucho mayor para los banqueros y los diplomáticos, para los responsables políticos y los industriales que para los votantes. Esto es lo que escribe Perry Anderson en su último libro, Imperium et Considium, y es que para recuperar la soberanía también hay que recuperar la política exterior. Bienvenidos a Fort Apache.